En esta constante búsqueda de interactuar y convivir con animales poderosos, nos fijamos un nuevo objetivo, ir a fotografiar orcas con la finalidad también de desmitificarlas al igual que los tiburones. Es importantísimo saber que las orcas no han atacado a ningún ser humano en su hábitat natural. Llevamos varios años fotografiando tiburones y uno de mis lugares favoritos para fotografiarlos son las balas. En esas aguas puedes interactuar con varias especies de tiburones, tiburones tigre, tiburones martillo, tiburones limón, tiburones punta blanca oceánicos y algunos más. Pero no solo interactúas con tiburones, también tienes la oportunidad de interactuar con delfines. Y este encuentro que hemos tenido en las Bahamas con los delfines, a mí en lo personal me dejó enamorado de esa especie. Después de la convivencia con los delfines, nos propusimos ir a fotografiar al mayor de los delfines, a las orcas. El lugar ideal para fotografiar a estos grandes delfines es en Noruega, donde las aguas frías año con año atraen al arenque, lo cual es uno de los platillos favoritos de las orcas. Para fotografiar a las orcas en Noruega, tenemos que hacer un entrenamiento un poco diferente, ya que no vamos a utilizar el equipo que regularmente utilizamos para el buceo. Vamos a usar un tubo de respiración flotando en superficie para no echar burbujas, para no espantar a las orcas. Pero no solo eso, el agua de Noruega es muy, pero muy, muy fría, lo que va a requerir que hagamos una preparación un poco más larga de aproximadamente tres meses para acumbrar nuestro cuerpo al clima feroz.